Bien, y según el informe de riesgo del Foro Económico Mundial, el agua representa el tercer mayor problema del planeta y en los próximos años un 40% de la población mundial tendrá severos problemas hídricos. Nuestro país está preparado para enfrentar esta crisis. La respuesta en la siguiente nota. Este es el cauce del río Lurín al sur de Lima. Aún no es época de lluvia en la sierra, por eso está completamente seco. Sin embargo, si no se toman las previsiones desde ahora, probablemente mañana este panorama sea permanente. Los ríos de la costa generalmente tienen dos épocas bien marcadas. Una época de abundancia que transcurre entre los meses de diciembre a abril o a mayo en algunos casos y la época de sequía, en la época en realidad donde el recurso hídrico es escaso. El 80% de los conflictos en nuestro país se relacionan con el agua. Es por ello que el proyecto de mejoramiento de gestión del recurso hídrico incluye a todos los actores de la sociedad para preservar el líquido elemento para hoy y el futuro. La Autoridad Nacional del Agua fomenta la creación de estos consejos donde intervienen representantes de toda la comunidad que tiene que ver con el recurso hídrico en la cuenca. En otras palabras, en estos consejos están representados todos los que viven en esa cuenca. Ellos, en forma participativa, en forma con una visión compartida, discuten el tema del agua y así se ponen de acuerdo. Entonces, mineros, agricultores, empresas de agua potable, industriales, comunidades campesinas, comunidades nativas, etc. Todos los esfuerzos son válidos, pero si no se fomenta una cultura del agua, poco podremos dejarle a las próximas generaciones. Sentirnos comprometidos con cuidar el agua, evitando echar los residuos sólidos en el río, evitar tirar los envases de los pesticidas al río que también contaminan, y sobre todo, recomendaría a los gobiernos locales invertir en lo que es las plantas de tratamiento para las aguas hervidas. Preservarla es un tema que a partir de ahora tiene que ser incluido en la agenda nacional, no como un proyecto, sino como un deber de todos.